¡Bájala! ¡Tú no me conoces! ¡Por favor! ¡Bájame! ¡Ya basta! ¡No soy la Sara de antes! Yo no quiero dudar de ti. Yo te amo. Ya perdimos 20 años de nuestra vida. Yo quiero recuperarte. ¿Y cómo vamos a ser felices? Quisiera detener el tiempo para estar junto a ti y encontrar la salida a este laberinto. ¿Sabes que en la intimidad toda la rivalidad se consumen nuestros besos? El destino lo dirá si otra vida hay que esperar para manos sin ti. No hay complejos y yo veo en ti lo que ves en mí no debemos que se haga te doy nuestra soledad y te siento de tanto que te pienso tú me quemas la piel como el frío y te siento de tanto que te pienso tú me quemas la piel como el frío en invierno quisiera detener el tiempo para estar junto a ti y encontrar la salida yo creo en ti yo creo en ti y